Y nosotros solamente planteamos que no solamente hay que revisar el salario mínimo, sino también hay que dar aumento general del salario. ¿Por qué? Porque cuando se revisa el mínimo y se dan los incrementos, nada más lo recibe el que está en el mínimo. Pero el que está por encima del mínimo no recibe aumento, pero está siendo afectado por producto de los incrementos de los artículos de primera necesidad, de los servicios, y es lógico que se dé un aumento general del salario para esos trabajadores también. Bien, el último aumento que se dio general del salario fue en 1981. De ahí para acá más nunca se ha dado aumento general del salario, y creemos nosotros que es conveniente que se dé un aumento general del salario. Ahora, los aumentos generales se pierden porque donde no hay estabilidad también, o cuando cambia de trabajo vuelven al mínimo. Eso es importante que la gente lo sepa, pero la propuesta siempre va acompañada con la reducción de los artículos de primera necesidad, congelamiento del mismo. ¿Por qué? Porque si no los patronos aumentan los precios de los artículos, entonces de nada sirven los aumentos que se consigan. Ahora, debe incluir también a los funcionarios públicos, es una propuesta integral que siempre hacemos. Ahora, hay trabajadores que lo que ganan en salario no alcanza para comer. Estamos hablando de la doméstica, estamos trabajando del agro, trabajadores del agro. Los salarios en Panamá son muy bajos, y aquí se habla de un salario mínimo más alto de la región, eso es falso. Aquí hay 34 salarios, porque hay salarios por actividad y por región. Por lo menos las leyes indican que cada dos años se debe discutir el nuevo salario mínimo. ¿Cuál sería la nueva cifra, por lo menos a lo consensuado hasta el momento por parte de los trabajadores? Bueno, nosotros no lo hemos discutido, porque el gobierno no ha llamado a la comisión. A nivel de la Confederación Unidad Sindical Independiente ya designó su representante, el compañero Francisco Pá, mi persona también va a estar ahí en la mesa del diálogo por parte de CONUSI, en la comisión tripartita de la revisión del salario mínimo. Y tenemos que ponernos de acuerdo con acto, que sería la otra parte, para hacer una sola propuesta del sector de los trabajadores, pero siempre es una propuesta uniforme. Óigame, brevemente, para que le diga a los amigos televidentes, la agenda de los trabajadores del día de hoy, que es el Día del Trabajador. Sí, tenemos ahora una misa hasta las 9, de las 9 nos concentramos en el Parque Porra, desfilamos por Avenida Perú, bajamos por Calidonia hasta las 5 de mayo, van a haber dos discursos con temas que tienen que ver con la libertad sindical, la seguridad social, la persecución de los dirigentes. Bueno, hay otros temas que creo que son importantes mencionar, la problemática del transporte, la problemática de los trabajadores del canal, los actos de corrupción, todos estos actos, los nepotismos, todo eso, pues yo creo que hay que plantearlos, porque son males que tenemos. Además hay otros problemas, de agua, de luz, de toda clase de problemas, y creo que es el día para exigir que se nos satisfagan esas necesidades insatisfechas que no ha resuelto ningún gobierno.